Sumamente contentos, bueno, porque esto es un logro personal muy grande, ¿sí? Esta carrera comenzó en Villa Dolores en el 2015, cursamos dos años y medio de licenciatura y después tuvimos un par de meses para hacer lo que es el trabajo final de la licenciatura y que, bueno, hoy nos toca estar acá con una compañera que es Vero, bueno, somos las dos primeras en recibirnos, así que muy contentos. ¿Y qué te parece que la universidad salga de este ámbito y llegue a la región? Y en cada oportunidad que tenemos nosotros, en la que nos preguntan, han dicho que es realmente fantástico porque pocos son los que realmente tienen la oportunidad de acceder a una universidad, en el caso nuestro que estamos quizá un poco más alejados, somos del interior de Villa Dolores, así que el hecho de ir a Córdoba o venir a Carrillo Cuarto se nos hace un poco complicado y, bueno, el hecho también de que la universidad pueda llegar a una ciudad como Villa Dolores es sumamente importante, no solo para mí, sino para todos los chicos que tuvieron la posibilidad de acceder a una carrera universitaria y en nuestro caso obtener el título de grado. La verdad que muy agradecida con la posibilidad que nos da la universidad por este acceso a una carrera de grado académico que es a distancia. Muy agradecida con el compromiso de los profes, que más allá de que era un sueño particular mío, me recibí en el 2000 de profe de educación física y me había quedado la materia pendiente de cumplir el sueño de hacer la licenciatura y, bueno, llegó la posibilidad, así que más que agradecida y feliz, feliz a pesar de los sacrificios y todo lo que cuesta terminar ya cuando tenés tu trabajo, la familia, pero muy agradecida y feliz. Y en este momento difícil que están atravesando las universidades, ¿qué opinas sobre que la universidad llegue a tu ciudad de manera gratuita y que te permita tener una carrera universitaria? La verdad que somos afortunados porque es una posibilidad que no tienen todos y que sea libre, que sea gratuita y que sea pública. La verdad que es una gran oportunidad y que ojalá que lo valoren los chicos que pueden acceder a eso y que las personas que están a cargo de tomar las decisiones de llevar una propuesta así que piensen lo importante que es para los que lo quieren recibir.